Ya está con nosotros el doctor Elmer Huerta con su esperado espacio vital. El tema de hoy es cuál es la situación inmunológica de los adultos con respecto al sarampión. Si hubiera un brote, ¿necesitarían vacunarse? Doctor Elmer Huerta, como siempre, muy buenos días. Un fuerte abrazo. Buenos días, doctor. Joana, buenos días. Carlos, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, este es un tema que es posible que se presente, es posible que no, pero vale la pena, me parece, comentarlo. Ya sabemos de que el jueves pasado se comunicó el primer caso de sarampión probablemente autóctono desde el año 2000. O sea, hace 24 años que en el Perú no había un caso de sarampión autóctono. 24 años. ¿En dónde? En el distrito de Santiago de Surco, en Lima Metropolitana. De acuerdo a datos del propio Ministerio de Salud, el periodo de contagio de este bebé fue del 2 al 11 de febrero. Ese día, el bebito, quien se puso en contacto o estuvo alrededor de este bebito, pudo haberse contagiado. Y ya sabemos que una persona, en este caso un bebé con sarampión, puede contagiar a 18 personas que estén alrededor de él. Muy bien. Por lo tanto, es posible que aparezcan lo que se llaman, Johanna Carlos, casos secundarios de sarampión. ¿Qué cosa es el caso secundario? Si el caso primario es el autóctono, el del bebé, los casos secundarios van a ser los contagios, los contagiados por este bebé. Y de acuerdo a datos del MINSA, estos casos secundarios pueden aparecer desde el 9 de febrero pasado hasta el 3 de marzo que viene. Hoy es 19 de febrero. Por lo tanto, faltan todavía dos semanas para llegar a esa fecha y es posible que en las dos semanas se vayan a presentar casos. Obviamente, la acción inmediata es vacunar a los niños. Ya lo hemos dicho muchísimas veces. Exhortar a los padres de familia, por favor, para que vacunen a sus hijos inmediatamente. Hay vacunas, acudan a los centros de salud para que sus niños pequeños sean vacunados contra el sarampión. Ahora, pero sabemos que el sarampión cuando afecta a un adulto, a una persona de 20, 30, 40 años, la puede afectar muchísimo. Le puede provocar encefalitis también y puede haber complicaciones graves. Entonces, la pregunta es, si hubiera un brote, si apareciera un brote en Lima Metropolitana de sarampión, ¿cómo están ocurriendo en este momento en Europa? En Inglaterra están llenos de sarampión, por aquí, por allá, en Italia, en todo lado en Europa. Si apareciera eso en Lima, los adultos necesitarían vacunarse. Muy bien, se han hecho varios estudios al respecto y se calcula que alrededor del 15% de adultos no tienen anticuerpos protectores contra el virus del sarampión. No tenemos datos del Perú, hemos buscado, al parecer no se ha publicado, pero datos de otras partes del mundo indican que hasta el 15% de un adulto no tiene anticuerpos, por lo tanto, tendrían que vacunarse. Entonces, la pregunta ahora viene, Joana, Carlos, ¿en dónde? ¿En qué parte de Lima? Y tenemos datos del Ministerio de Salud y esto es realmente preocupante. El año 2023, el año pasado, en Lima Este, Lima Este, solo dos distritos estaban protegidos contra el sarampión, Chaclacayo y Lurigancho Chosica. Los demás, Ate, Cieneguilla, El Agustino, La Molina y Santanita, tienen menos de la protección de ese 95%, preocupándolo de El Agustino, que solo tiene 65% y La Molina, 68%. En Lima Norte, ningún distrito pasa al 95%. Ninguno. Y lo que preocupa es los olivos, 63% de los niños han recibido su primera dosis de sarampión, el 23% en Los Olivos. En San Martín de Porres, 58% y en Santa Rosa, 60%. En Lima Sur, Barranco. ¿Qué pasa en Barranco? ¿Sabes cuánto por ciento de los niños han recibido su primera dosis de sarampión en Barranco? 32%. En Santiago de Sur, donde apareció el primer caso, solo 47% de los niños han recibido su primera dosis. Y en Lima Centro, allí está lo peor. En Lima Centro, fíjate tú, Johanna, que en, por ejemplo, Miraflores, solo el 29% de los niños en Miraflores han recibido su primera dosis. En San Borja, el 22%. En San Isidro, el 54%. Entonces, fíjate, Lima entera está susceptible a que puedan ocurrir brotes por la bajísima cobertura de vacunación de los niños. Entonces, yo creo que es imperativo que el Ministerio de Salud tome en serio esto con la vigilancia y la vacunación de los niños a salva y mansalva. Masiva, con una emergencia en Lima metropolitana. La vigilancia, obviamente, y si es que hubiera algún brote, si ocurriera algún brote, yo creo que los adultos de esos distritos, en donde ocurriera el brote, sin ninguna duda, se vacunen porque una sola dosis los va a proteger y no les va a hacer daño. De tal modo que, en este momento, el sarampión, hasta el 3 de marzo, de acuerdo a datos del propio Ministerio de Salud, es una amenaza en Lima, por donde vayas, especialmente en Lima Centro. Doctor, y recuérdelo usted, porque es el especialista, ¿no? Si es que alguna persona no tiene la información, no recuerda, sus padres no están vivos, no lo sé, de si recibió o no las vacunas, deberían ir nuevamente, deberían acudir a la posta, al centro de salud. No pasa nada si se vuelve a vacunar, absolutamente, incluso para un niño, no pasa absolutamente nada si se vuelve a vacunar. Acá los padres deben tomar reacción con los niños y los adultos deben estar atentos a las noticias que vamos a dar en Espacio Vital, en RPP Noticias, para ver si aparecen o no aparecen brotes. Perfecto. Gracias, como siempre, por su valiosa información al doctor Elmer Huerta, que lo escuchan, además, a las 5 de la tarde en su Espacio Vital. Son las 7 con 30, un fuerte abrazo, doctor.